Mami, ya me quiero ir. Mami. Hola, preciosa. Mami, ya me quiero ir. Hola, muñeca. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Mami, bújame. Mami, ya me quiero ir. A ver, Madison. Mami, llorame. Mami, llorame. Bebé. Mami, llorame. Mami, llorame. Mami, llorame. Mami, llorame. Mami, llorame. Mami, llorame. No, no, no. Selena no la toca. No, a mayor no toca. Mami, llorame. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Hola, Tibor! ¡Vamos, Papil! ¡Vamos, Papil! ¡Vamos, Papil! ¡Vamos, Camila!